Antes de comprar esta casa, había vivido en pensiones de escasa reputación. Nunca he sido hombre de cultivar demasiadas amistades, pero la soledad profunda me alcanzó cuando vislumbré la naturaleza verdadera del tiempo y dediqué todas las horas de mi jornada a investigar esa cuestión. Dormía apenas dos o tres horas allí donde caía desmayado. Mi único contacto con el mundo exterior se materializaba en paseos a la deriva, por callejas del Distrito V o por el cementerio. Fue justo entonces cuando conocí a Jacob.